¿Qué pasa en el sector privado cuando el gerente designado por el directorio de la empresa no funciona? Sencillo, lo votan y punto. No importa si tiene dos meses o 24. En los cargos de elección popular, en el sector público, pasó, y muchas veces, que el presidente, alcalde, prefecto, llegaba con promesas de campaña que luego nunca cumplía y teníamos que calarnos al mentiroso, traidor o incompetente por todo el periodo sin poder hacer absolutamente nada. Es por estas nefastas experiencias que se introdujo en la figura de la revocatoria de mandato. Solo una breve introducción antes de tocar el tema de fondo. Todos sabemos que el plan estratégico de cualquier negocio, y seguro el Banco Guayaquil lo tiene, cuanto más el del gobierno de todo un país, contiene más o menos los siguientes rubros. Objetivos, métricas, participantes, alcance, cronograma, entre otros. Partiendo de esto, lo primero que hay que preguntarse es cómo es posible que el CNE haya aceptado un plan con objetivos tan generales, que no permiten medir su cumplimiento cuantitativamente ni cualitativamente. No hay cifras, no hay tiempos, volviendo casi imposible poder determinar si se cumplen o no. Este es un tema que hay que tener presente para pedirle cuentas al Consejo Nacional Electoral, a que a futuro exija planes concretos y medibles. Y a pesar de la vaguedad del plan de trabajo, analicemos algunos objetivos propuestos en dicho plan que demuestran que después de un año de gestión, Guillermo Lazo no los ha cumplido y ya debería haberse, tras la cuarta parte del periodo para el que fue elegido, algún avance y uno que otro logro, pero nada de nada. Analicemos el eje social número 6, que está en la página 76 del plan. Dice, reducir del déficit habitacional garantizando viviendas de calidad. En un año no hay registro de construcción de una sola casa, solo promesas y anuncios que se van a construir. Eje social 1, optimizar el sistema de salud, aumentar la eficiencia del gasto y la calidad en la atención de los hospitales en el sector público, reza el objetivo. Lo que vemos todos los días en los titulares, inclusive de los medios corporativos, es quejas de los ciudadanos por la mala atención en hospitales públicos. Además que medicinas gratuitas ya no existen. Eje económico número 1, que consta en la página 77 del plan. Generar fuentes de empleo de calidad. No solo que no se han generado fuentes de empleo, por el contrario, se han despedido miles de empleados del sector público y empresarios privados también han recurrido a esa medida porque no existe reactivación económica y cada vez producen y venden menos. Eje económico número 4, dice así, crear mayor apertura comercial y convertir el turismo en una valiosa fuente de ingresos para el país. ¿Existe el turismo acaso en el Ecuador? ¿Existe alguna política en cuanto a turismo? Otro es lograr mayor eficiencia en la inversión privada en cada una de las fases de la actividad petrolera. La producción petrolera, la realidad, ha caído considerablemente y la disque inversión privada que se ha logrado es volver a los contratos de participación en lugares de los de servicio con los que las petroleras pasarán de ganar del 1% al 87.5% del excedente del precio del petróleo. Es decir, todo lo contrario. Sin que inviertan se llevarán nuestra riqueza. Otro de los ejes dice implementar un mapa de riesgos y definir adaptar políticas de Estado sostenible en el tiempo de manera coordinada con el financiamiento necesario. Esto en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Si en un tema tan sensible y con el antecedente del desmantelamiento de las instituciones que nos proveyeron seguridad durante 10 años les guste o no les guste a algunos además de que venía buscando a la presidencia por más de una década y debíamos asumir que estaba preparado para gobernar las ha demostrado total incapacidad en el manejo de la seguridad interna del país y para eso basta con ver las noticias todos los días. Miles de muertos en las calles, matanzas en las cárceles y ni con estado de excepción ni toque de queda se ve una disminución en la tendencia por muertes violentas. Como hemos demostrado en estos pocos rubros y aunque no son los únicos el señor Lazo ha incumplido su plan de gobierno con lo que basado en la Constitución el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana es nuestro deber presentar al Consejo Nacional Electoral las motivaciones para pedir la revocatoria de mandato del presidente Lazo y exigirle la entrega de los formularios para la recolección de las firmas respectivas. Con el antecedente de que en 2018 el CNE dominado por Lazo y los Sociedades Cristianos y hoy eso no ha cambiado negó la solicitud de revocatoria de mandato al enigma moreno aunque había en todas las pruebas es necesario hoy que la Asamblea Nacional vigile de cerca la actuación del Consejo Nacional Electoral para que nuestro legítimo pedido sea tramitado en los plazos señalados y en las urnas el pueblo le diga al presidente para que no sigas destruyendo al país te relevamos el cargo tenemos el poder y lo haremos respetar. Gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos recuerda no te quedes con esta información difúndela